No entiendo qué pasó, lo nuestro se acabó, y nuestra relación, hasta aquí llegó, lo nuestro no puede continuar, no, 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 de sufrir mi corazón está cansado ya, ah, que no sufriré por ti, que no lloraré por ti, sé que es duro y perderte es mejor así, se acabó, nuestro gran amor, se acabó, nuestra relación, y aunque a veces te confieso que quisiera volver, pero el orgullo nos mata y volveremos a caer, es mejor cada quien por su lado y nunca volvernos a ver, te confieso niña linda que no puedo olvidar, los momentos tan felices que solíamos pasar, cuando veo tu retrato yo me pongo a llorar, que felicio me sentía, no me vuelvo a enamorar, entiendo, la vida es así, no quiero sufrir, por un amor que no me trata bien, no, 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 ya no sufriré por ti, ya no lloraré por ti, sé que es duro y perderte es mejor así, se acabó, nuestro gran amor, se acabó, nuestra relación, y a pesar de tanto tiempo que estuvimos juntos, es duro saber que todo se acabó, te sigo amando, como el primer día en que te conocí, hoy es duro saber que ya te perdí, ya no lloraré, ya no sufriré, por alguien que no vale la pena, creo que fue un error, conocerte fue mi mala suerte hoy, no sé qué me pasa, que me estoy volviendo loco, loco sin tu amor, discutíamos, peleábamos, y al mismo tiempo nos amábamos, nuestro amor era tan grande que nunca pensamos que el destino nos iba a separar, y ella es un liar, el destino nos va a separar, y ella es un horrible, ella es un bluff, yo tengo que letra ir, la atrapada, ya no quiere a ella, no quiere a ella ir, ella quiere a ella ir, no ign banda, la atrapada, ya no quiero a ella ir, así que es duro, yo no puedo a ella ir, ya no lloraré para Sé que es duro y perderte es mejor así, se acabó nuestro gran amor, se acabó nuestra relación. Banner, Banner, The Wizard, Wizard of the Melody.